Aquí tenemos funcionando el programa el cual les había comentado en el texto que está registrando temperaturas cada 100 milisegundos en este momento como podrán ver 23 grados ahí en el ambiente y les muestro la interfaz RS-232-RS485 que conecta a través de este cable al termómetro que está armado en un protoboard en este momento ahí se puede ver el termómetro en su encapsulado de montaje superficial y armado sobre una placa prototipo el cual registra la temperatura cada 100 milisegundos es interrogado por el programa por la aplicación hecha en Visual Basic ahí vemos todo el movimiento de datos, el flujo de datos a través de la interfaz el cual podemos verlo en el programa hice una muestra rápida de a 100 milisegundos para que vean ahora cuando termine la línea va a volver a comenzar y les quiero mostrar ahí volvió a comenzar, ¿ve? de al lado izquierdo de la pantalla les quiero mostrar cuando aumenta la temperatura como va a ir variando el gráfico ahora cuando pase por detrás de la etiqueta que dice 25 grados que ya apareció vamos a aplicarle calor con el secador de pelo empezamos a aplicarle calor ven que la temperatura sube tanto en número como en el gráfico ahí pueden ver que le estoy aplicando calor sube cada vez más podríamos subirlo aumentarle la potencia al secador de pelo y ahora lo paramos y la temperatura empezará a disminuir como pueden verlo lentamente y de esta forma con una aplicación muy sencilla te mostramos el uso de la interfaz RS-232 RS-485 y así podemos automatizar un termómetro en este ejemplo en este caso y podemos llegar a automatizar luces equipos de sonido la TV cualquier cosa que se nos cruce por la imaginación saludos a todos